Ciudad de México, de nueva cuenta, Andrés Manuel López Obrador defendió su postura sobre el escándalo que se ha suscitado en los últimos días por la multa de 197.046.415,92 pesos por la operación del Fideicomiso. Por los demás, impuesta por el INE a Morena argumentando que todo es parte de una venganza por parte de la Secretaría de Hacienda, el Instituto Nacional Electoral y en esta ocasión también mencionó a los periódicos Reforma y Milenio. Leer también, Aeropuerto, damnificados y marginados, lo primero que atenderá a MLO, de muy mala fe los de Hacienda que le otorgaron la información al INE. Los del INE de muy mala fe empezaron a difundir esa información al Reforma y ahora me entero que al parecer también al Milenio, para generar confusión en un asunto muy delicado, grave, porque deja la sospecha, señaló el virtual presidente electo de México, en conferencia de prensa en sus oficinas de la Colonia Roma en la CDMX. Foto el debate leer también, piden a Bronco rendir cuentas por descuidar la seguridad. De esa información se trata de las publicaciones hechas sobre que militantes de Morena cobraron 500.000 pesos del fideicomiso para los damnificados, situación que sí ocurrió pero, de acuerdo. Con Andrés Manuel López Obrador, ese dinero se repartió entre los damnificados, por lo que aseveró que dichas publicaciones solo han sido para seguir desinformando Foto. El debate, en todos los casos se hizo con legalidad, miren, el Reforma. Eso sí calienta, risas, sacó las fotos de quienes fueron a sacar el dinero en efectivo pero, yo les informé a ustedes y eso lo saben en el banco, lo sabe Hacienda que se firmó un acta para todo el que iba a depositar y el que iba a sacar dinero hacía lo mismo porque si sacaban 500.000 pesos en efectivo, que quizá. Fue lo que dio a conocer Milenio, que si sacaban los 500.000.000, entonces esa persona era la encargada de ir al municipio, a la comunidad a entregar 2.400 pesos a cada damnificado de esos 500.000. Y, aseveró Carlos Urzúa, próximo secretario de Hacienda del Gabinete propuesto por López Obrador, reiteró que efectivamente todo se hizo en el marco de la legalidad. Fiscalmente correcto, Hacienda no tenía vela en el entierro, señaló Urzúa. A lo que López Obrador agregó que, la calumnia cuando no mancha tizna, esos están en contra de la ética, ese es el asunto le van a seguir, le van a seguir. De acuerdo con López y Urzúa, la secretaría de Hacienda no tenía que involucrarse en este asunto, pues no fue dinero de prerrogativas, sino de recursos para otros fines, en este caso para apoyar a los damnificados. Fue una venganza, un golpe político, siempre hemos salido de la calumnia y lesos, refrendó, López Obrador, foto el debate en esta nota, CDMX López Obrador, casa de campaña, conferencia López Obrador.